Al llegar la medianoche, quiero yo ir a janguear Mi ropa hermaniza con las chicas a janguear En mi brazo tengo un Rolex, que la luz pone a pita Mi perfume es Versace, un filoteo total No se acaba, no, 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 griten ye, 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 ye No se acaba, no, 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 griten ye, 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 ye Oye bien, que al bésame suavemente, bésame Quiero sentir tus labios, besando otra vez Quiero sentir tus labios, besando otra vez Say wow, oh, 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 say ye, ye Say are sigo al palo Say wow, oh, oh Say ye, 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 ye Say are sigo al palo Are sigo al palo Es que no brinquense, guía de choma Es que no brinquense Es que no brinquense, guía